que no afloja parte del polis si señor, dice si afloja o no afloja afloja, no quiere aflojar bueno pues vámonos Fer con esto que nos dice la salsita de los 15 minutos amigo Lalo, sonidos son del barrio en Colonia San Simón venga oye como dice la salsa en México Puerto Rico Manford hoy con sonidos pachanga aquí desde el pequeño Puerto Rico Tepito México ahí está para Fabi quiere aflojar, no afloja oye el sabor y como dice la princesita del sabor y la princesita de la salsa solamente que tenga de 18 a 20 años ¿verdad compadre? eso sí como dice la princesita de la salsa Mercedes América ajá oye como dice para pedirle a Caos Petrita Aus Amiga sufrir me dice directamente desde el barrio de Tepito desde el barrio de Tepito este es para el caifán porque piensas en mí dice ese tema de la canción venga el sabor suave, suave y porque te quedas callada próximamente el sonido Taurus porque ya no me dices nada porque no siento tus cariños sale amigo Arturo ni tu perfume en mi almohada este es el galán del sabor desde el pequeño Puerto Rico Tepito México borrado y la silueta de tu cara ya no es la misma desde que ahí como dice en ti hay cosas que no puedo reentender escúchalo si yo te voy a encontrar saco mucho sentimiento para mí yo no estás aquí si me fuiste infiel no me hagas sentir como dice la chasita si ya te perdoné si ya te perdoné deja de mentir yo no sé muy bien piensando en él no me hagas sentir ya estamos con un sonido de Tepito toquen la salsa de cada Casablanca por favor de parte de su amigo el caifán ahí vienen los abrazos ¿por qué piensas en él? que tanto tiempo perdido no nos mientas mujer si ya te perdoné oye que sabor ya no te siento en la cama ¿por qué piensas en él? ay yo te di mi cariño anda, anda, ve con él ¿por qué piensas en mí? porque sigues a mi lado no ves que vivo engañado ¿por qué piensas en él? tanta promesa de amor que nunca se pido y dice si ya te perdoné un corazón desfazado oye que sabor sabroso piensas en él que fácil es para ti me quedo derrotado ajá rico mafo rico mafo moxaf baby lindo día moxaf con chita moxf yo se iré en mi camino pero escúchame bien la traición que me hiciste se me pierde tú no tienes sentimientos estás vacía por dentro ¿por qué piensas en él? anda, dame tu cariño y tú me tiras también si ya te perdoné el corazón desfazado cuidado con esa mujer que calame el sabor no se veía muy bien si ya te perdoné ahí lo abrazaba ahí lo besaba mientras tú trabajabas ¿por qué piensas en él? si tú no te lo que digo pregúntale al plato Daniel ajá queremos saludar para Marilu Ortiz la señora que regala vasos baños esa o le gusta que se bañen con ella Marilu Ortiz claro que sí buen día Marilu es parte del Faris ajá se va el tema rico mafo sonido caso la voz mi amigo hasta aquí el tema de la salsita de los 15 minutos